La planta baja y la primera albergarán más de un centenar de plazas de estacionamiento, un asunto que no es baladí, teniendo en cuenta que los edificios del entorno carecen de garajes. El Gobierno está perfilando la manera de abrirlo, con garantías de seguridad para todos. Puesto que al final es una instalación cerrada, con dos superficies, donde también hay que entrar con cuidado a la hora de poder subir a las plantas superiores para el aparcamiento, y bueno, estamos trabajando en poder, a través del medio propio Angevicesa, buscar algún sistema sencillo y fácil de control de esos aparcamientos, más que nada para garantizar también la seguridad de los vecinos a la hora de poder darle uso a esa instalación. Además de paliar los problemas de estacionamiento, el proyecto que se ejecuta en Juan Carlos I por 1.700.000 euros incluye la creación de una plaza pública de casi 100 metros cuadrados. Ahí, en la tercera planta del aparcamiento, están también el local social y la zona de juegos que rematan esta actuación. Estamos en la fase última, ya está con la parte de pintura, barandillas, los detalles, con el objetivo de que a finales de septiembre podamos contar ya con esa obra recepcionada y que los vecinos a esa barriada que no tienen plazas de aparcamiento, por así decirse, dentro de esas viviendas, esos bloques de viviendas, puedan contar con este espacio habilitado para poder dejar su vehículo y, aparte, poder disfrutar también de una plaza en la parte superior, que, como he dicho anteriormente, lo único que había era un terraplén totalmente en una parcela sin hacer nada, sin edificar. Articulada en torno a un patio interior, esta construcción dispondrá de iluminación natural en las dos plantas bajo rasante del edificio. Señales, jardines, papeleras, barandillas y volardos, además de las acometidas básicas de luz, saneamiento y abastecimiento, completan el conjunto.